Música Por culpa de mi acordeón muchos amigos conocí Porque con ellos viví alegrías y diversión Por culpa de mi acordeón también tuve mujer Y de ella supe tener su cariño y comprensión Por culpa de mi acordeón seguían hasta las nochadas Hasta que una madrugada al volver yo a mi nido Mi mujer se me había ido por culpa de mi acordeón Música 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 Música